Saludos a todos desde Barcelona. Estamos en el circuito de Cataluña y los seguidores en las gradas están ansiosos por ver ya a los pilotos entrar en la pista. Ya queda muy poquito para que nos traslademos a la recta de salida y podamos disfrutar de esta interesantísima carrera de MotoGP. Estamos ya en la parrilla de salida. En unos instantes se apagarán las luces y empezará la carrera. Hoy todo va según lo previsto, sol y temperatura propia de la estación. Con un neumático trasero medio debería bastar para correr con estas condiciones. Los pilotos ya esperan a que comience el gran premio de Cataluña. Las luces están encendidas y en cuanto se apaguen se desatará el caos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.